¿Cómo crear catálogos de productos en WhatsApp? WhatsApp está dando sus primeros pasos hacia la monetización con una nueva función que permitirá a empresas y pequeños negocios como el tuyo a mostrar sus productos a través de su aplicación. Si te interesa saber cómo crear tu catálogo paso a paso, quédate conmigo hasta el final de este video. Bienvenido a este tutorial, te saluda Emma del blog Masaldierna.com y hoy te traigo esta nueva función, algo súper nuevo y realmente muy bueno para las personas que desean aumentar sus ventas a través de esta red social. Ahora podrás utilizar catálogos de productos o servicios que te ayudarán a proporcionar más información e imágenes de estos artículos, de tus productos o de los servicios que estás promoviendo. Muy importante antes de comenzar, si no te aparece esta opción, posiblemente tengas que actualizar. A veces no aparece esta opción de actualizar, así que te recomiendo que elimines la aplicación y la vuelvas a instalar para que de esta manera se instale la aplicación actualizada. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Paso número uno, tienes que ir a la parte superior derecha y darle clic a los tres puntitos. Vas a ver la opción de ajustes, le das clic a ajustes y aquí en la siguiente pantalla le das clic a ajustes de empresa. Una vez que estés aquí, tienes que darle clic a catálogo y aquí en catálogo, tienes que comenzar a crear tu catálogo subiendo producto por producto. Lo que vas a necesitar es muy fácil. Necesitas una imagen, el título del producto, el precio y si le das clic a más campos, vas a ver que tienes más opciones. ¿Cuáles son las opciones? Pues bien, la descripción de tu producto, un enlace a donde los quieras dirigir y en todo caso también puedes agregar un código. Una vez que rellenes todos los campos, tu producto va a quedar así, con una imagen que aproximadamente tiene una medida de 600 por 400, el título, el precio, una descripción y no olvides un enlace. A donde tú los quieras dirigir, puede ser a una página de venta, puede ser a un enlace de pago de PayPal o de Stripe, a donde tú quieras enviarlo, simplemente pega ahí el enlace. Una vez que tengas toda la información, le vas a dar clic a aceptar y como puedes ver, en la parte de la imagen del producto aparece un relojito. Eso quiere decir que nuestro producto está en revisión. Una vez que pases la revisión, va a estar activo aproximadamente, se tarda unos minutos, no tiene que tardar más de media hora. Los míos o el mío, el que acabo de publicar, se activó más o menos en cinco minutos. Así es que recuerda, mientras esté este relojito, quiere decir que está en revisión. Una vez que ya no aparezca, quiere decir que ya está activo en tu catálogo y lo puedes empezar a compartir. Por ahora, puedes seguir agregando más productos a este catálogo. Así es que recuerda, tienes que ir a la parte superior derecha, hacer clic a los tres puntitos, darle clic a ajustes, ajustes de empresa, hazle clic en catálogo y aquí puedes empezar a subir tus productos haciéndole clic al icono verde que aparece en la parte de abajo. Antes de empezar a subir toda la información, yo te voy a regalar un tip. Crea el título, la descripción de tu producto y el enlace en un blog de notas y te lo puedes enviar tú mismo por mensaje. Como puedes ver aquí, yo ya me envié toda la descripción incluyendo el enlace y también tengo la imagen que voy a utilizar. Lo copias y ahora sí te diriges a ajustes, ajustes de empresa, catálogo y vamos a crear nuestro producto. Comenzamos por subir nuestra imagen, lo buscas en galería, recuerda de haberla subido antes para no estar saliendo y entrando. Una vez que tengamos la imagen, recuerda que puedes agregar las imágenes que tú quieras. No necesariamente tiene que ser una. Subes la imagen o las imágenes y empiezas a escribir el nombre de tu producto o servicio, el precio y darle clic a más campos. Si recuerdas, hace unos minutos acabamos de copiar nuestra descripción y lo único que tienes que hacer aquí es pegarla. Verificas que toda la información se vea bien, si le falta algún ícono, algún asterisco, lo puedes modificar y aquí lo que tienes que hacer es copiar ese enlace. Lo copias y después lo eliminas y el enlace lo que tienes que hacer es pegarlo en la parte que dice enlace para que así pueda funcionar cuando la persona le vaya a dar clic. Una vez que ya subiste tu imagen, título, precio, descripción y enlace, estás listo para darle clic a guardar. Verificas que todo esté bien, que no falte nada para que así se pueda visualizar perfectamente y sin errores. Así es que damos clic a guardar y como puedes ver ya tenemos aquí un segundo producto que también tiene el relojito porque tiene que pasar por la fase de prueba para ver si lo aprueban. Una vez que esté aprobado va a desaparecer ese relojito y tú vas a poder compartirlo con tus clientes en WhatsApp. Recuerda que puedes seguir subiendo más productos, más servicios a este catálogo. Si le das clic, puedes visualizar cómo se va a ver tu producto, a dónde va a dirigir el enlace, verifica que todo esté bien. Si tiene algún error, siempre puedes regresar a darle clic a editar y modificar la información. Recuerda que el periodo de prueba tarda algunos minutos, posiblemente hasta dos horas, pero no más de eso. Ahora sí, vamos a ir a algún chat. Puedes hacerlo en los grupos, puedes hacerlo con perfiles. Vas al ícono de el clip, le das clic a tu catálogo, eliges cuál de tus productos quieres compartir. La persona va a recibir esa imagen con el título de tu servicio o producto, con el precio y un enlace que dice ver. Al darle clic en ver, la persona va a poder visualizar todo tu producto, todos tus servicios, toda la información y el enlace. Le dan clic al enlace y los va a dirigir hacia la página o plataforma de pago que tú los hayas enviado. Espero que este tutorial sea de gran ayuda para ti. Si te gustó, por favor, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que recibas notificaciones de nuevo contenido como este en mi canal. Nos vemos en un siguiente tutorial.